Manuel Castro En tus manos puse la esperanza de mi vida En tus manos puse mi ansiedad y amor Pues lo que anhelaba desde aquel instante Que te di mis besos Hoy me he sorprendido y estoy extrañado Porque tú te vas Te vas, te vas Porque te vas Es que no me quieres O es que tienes miedo De quererme más Te vas, te vas Porque te vas Es que no me quieres O es que tienes miedo De quererme más Te digo adiós ¿Y acaso te quiero todavía? Quizá no he de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez Nos quisimos demasiado los dos Este cariño triste Apasionado y loco Me lo sembré en el alma Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Pero sí sé que nunca volveré a amar así Me queda tu sonrisa Dormida en mi recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo que te pierdo Tal vez empiezo a amarte Como jamás te amé Te digo adiós ¿Y acaso con esta despedida? Mi más hermoso sueño Muere dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Y aunque toda la vida Viva pensando en ti Te vas Te vas Te vas ¿Por qué te vas? ¿Es que no me quieres? ¿O es que tienes miedo? De quererme más Te vas Te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Es que no me quieres? ¿O es que tienes miedo? De quererme más Te vas